Hola a todos, yo voy a empezar por supuesto dando las gracias por invitaros tarde, sé que para la gente que organiza esto es muy importante y bueno, que cuente con esta presencia, de verdad que es un placer. Bien, quiero agradecer a Joan su presencia, la verdad que no tenía el placer de conocerle, pero lo que nos ha contado sobre su historia como zarabocista es digno de admirar y después de lo que ha dicho de mí, mucho más. La verdad que mientras hablaba estaba pensando y de verdad que os prometo que hay muchas veces que todo esto merece la pena del fútbol, no solo por salir en la tele, que le gustan los pequeños, o por ver un ambiente en un gran estadio y sumar muchos partidos en primera división, a veces basta con que el trabajo de uno sirva para escuchar palabras como las que ha dicho Joan sobre mí. Entonces, bueno, por supuesto agradecer el premio, espero estar a la altura de lo que significa y bueno, un premio a una toda una temporada para un profesional es muy largo y espero poder, como digo, estar a la altura y sobre todo utilizar el buen rendimiento que espero dar para lo que todos queremos que es conseguir muchos éxitos con el Real Zaragoza. Muchas gracias. Gracias.